¿Qué es el Centro Integral de Gestión del Riesgo? Hemos iniciado algunas labores preliminares de ejecución de obra para tener en los próximos meses construido el Centro Integral de Gestión del Riesgo. Una sede con una muy buena infraestructura que permitirá a los organismos de socorro como bomberos, defensa civil y en ningún momento, una vez esté consolidado el Río Negro, la Cruz Roja. Este servirá para poder reaccionar con prontitud a las emergencias que se presenten en todo el territorio municipal. Pero además tendrá unos muy buenos diseños, unos muy buenos espacios físicos para hacer sus actividades diarias en toda esta sede. ¡Gracias!